Soy Vicente Cito Lema, escritor y militante histórico de los derechos humanos. Vine aquí a la plaza de los dos congresos para acompañar a mis entrañables amigos y compañeros de la fábrica Recuperada Salón. Creo que todos debemos abrir nuestra conciencia y nuestro corazón a esta lucha de los compañeros que se inscribe en las mejores luchas sociales de nuestro país. Los trabajadores de Salón merecen nuestra gratitud por mantener firme sus ideas sobre que es posible trabajar con dignidad. Trabajar para hacer de este país no una pesadilla, sino una sociedad de gente más digna, más libre y gozando plenamente de los derechos humanos. Todos somos deudores de Salón. Ellos nos han abierto las puertas de la lucha. Más de una vez comprometernos con ellos es hoy una actitud de todos. Es algo justo y necesario.